Hola, hola, ¿cómo están? Nació el bebé de Shakira y ella ha tenido una linda iniciativa. Mientras algunos artistas deciden vender las fotos de sus matrimonios o del nacimiento de sus hijos, en fin, circunstancias personales que al público le interesan y hacer mucho dinero con eso, hay otros, como Shakira, que deciden donar estas utilidades para fines benéficos. Shakira ha decidido que todos los que entren a su página a ver la foto de su bebé, que se llama Milán, van a ayudar a los niños de extrema pobreza en el mundo. Los ricos y famosos saben cómo seguir haciendo dinero y una de ellas es, en efecto, vendiendo las primeras instantáneas de sus bebés a revistas o canales de televisión. Muchos lo hacen para beneficio propio, pero otros con fines algo más nobles. Shakira y Piqué, una de las parejas del momento, son muy buenos a la hora de hacer negocios en la música y el fútbol, pero eso sí, no han querido pedir ni un centavo para ellos por las primeras fotos de su pequeño Milán, nacido el 22 de enero en un hospital de Barcelona. La colombiana y Piqué son embajadores de buena voluntad de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y ambos se pusieron de acuerdo para sacarle el jugo a la curiosidad de fanáticos, revistas y redes sociales respecto a su recién nacido. Shakira y Piqué colgaron la foto de su hijo en la página web de UNICEF para celebrar un baby shower global en el que, en lugar de recibir regalos para su bebé, pidieron donaciones para los niños en extrema pobreza. Quienes quieran hacerle un regalito al bebé podrán hacerlo, en nombre de él, a los niños pobres. Allí están los regalitos, paquetes de comida, vacunas y sueros rehidratantes, entre otras cosas. Esta página está hasta hoy abierta y esos son los montos que pueden donar y los productos que serán entregados a través de la UNICEF. Afortunadamente Shakira y Piqué no son los únicos con espíritu filántropo. Gracias y estamos muy, muy felices de saber que contamos con su apoyo. Con ustedes, Silo Jolie-Pitt, la pequeña que Angelina Jolie dio a luz en Namibia en mayo del 2006. Sus primeras fotografías fueron compradas por la revista People en 4 millones de dólares y por la revista británica Hello en más de 3 y medio millones de dólares. El dinero que los esposos Pitty Jolie recibieron por la primicia fue a parar a la fundación que lleva sus nombres y que lucha contra la pobreza en África. ¿Eres buena? No tanto como tú. Lo mismo ocurrió con el nacimiento de los mellizos de la pareja Nox León y Vivian Marchalin. En este caso, la revista Hello y People pagaron en total 14 millones de dólares por sus primeras fotografías. Hoy, ese dinero sirve para ayudar a niños en extrema pobreza en el África. Claro que no todos los famosos donan el dinero de las primeras fotografías de sus hijos y más bien aprovechan la ocasión para engrosar sus billeteras. Allí tenemos a Britney Spears, quien en el 2005 vendió las fotos de su primogénito Sean Preston a la revista People en 500 mil dólares. En enero del 2008, Cristina Aguilera dio a luz a su primogénito Max y cobró un millón de dólares por darle la exclusiva a la revista People. Ese mismo año, 2008, Marc Anthony y Jennifer López se convertían en los padres de los mellizos Max y M, los mismos que fueron presentados en sociedad a través de la revista People, que le pagó a la pareja 6 millones de dólares por esta foto. Otra fuente de ingresos para muchos famosos son las fotos de su matrimonio. Un ejemplo. En el 2005, Aston Kachor se casó con Demi Moore ante pocos familiares, algunos amigos y los fotógrafos de la revista OK, que les pagó 3 millones de dólares por la exclusiva. Dinero que sirvió seguramente para los gastos de la luna de miel. En el año 2000, Michael Douglas se casó con Hattery Zeta Jones poco después de que ella dio a luz a su primogénito. Esta es la foto oficial de toda la familia, los recién estrenados esposos y Dylan, el heredero en brazos. Los actores vendieron la exclusiva a la revista OK en un millón y medio de dólares. Dinero extra que fue a parar directamente a los bolsillos de los novios. Pero quien se lleva las palmas, y no precisamente por su buen juego, sino por su espíritu altruista, es el tenista suizo Roger Federer, quien en el 2009 le vendió a la revista suiza Ilustrada, en 2 millones de dólares, la exclusiva de su matrimonio con su esposa Mirka. Y todo ese dinero fue a parar, pero a la fundación que tiene el tenista para ayudar a niños en extrema pobreza, allá en el África. Allí los tiene, a todo color y en tamaño extra yumbo. Desde los más desprendidos, hasta los que no pierden la oportunidad para generar más dinero con sus propias fotografías.